¡Bienvenido a mi señor! ¡Bienvenido a mi señor! ¡Bienvenido a la gente de la organización! ¡Bienvenido a mi señor! ¡Gracias por la invitación a sus amigos, el Grupo Cideral Musical! ¡Vamos a estar un rato de actividad cliente! ¡Esperamos! ¡Esperamos que sea de su mejor ambiente! ¡Así es que nos vamos! ¡Nos vamos bailando! ¡Que no está bonita! ¡Me lo doy! ¡Te dice! ¡Horriqueo y salen! ¡Esperamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos bailando, seguimos bailando, claro que sí, el ritmo, el ritmo, el ritmo. Al ritmo, nos vamos al ritmo de zapateo, dicen por ahí a ver.